Lucas, ¿qué haces tú aquí? Nuestro gato se ha subido a una rama y podría romperse. Nadie puede subir a por él. ¿Señor Bigotes está en apuros? Ajá, y mamá piensa que como eres amiga del mago real, quizá él conozca algún truco para salvarle. ¡Él no está aquí! Pero... no debería. Aunque sea un truco. Más o menos. ¡Oh! ¡Lo siento, Mateo! Pero tengo que ayudar al señor Bigotes. ¡El fantasma está siempre aquí rascando! Ahora no se oye nada. ¡Es el fantasma! ¡Atrás todos! Bien, tengo pócima de sobra. Me parece que tu fantasma es un ratón. ¿Un ratón fantasma? No, un ratón a secas. Vale, al menos el problema está resuelto. Y ahora al pozo. ¿Dónde está? Ahí arriba, bajo la copa. Tranquilo, señor Bigotes. ¿Dónde está el mago real? Da igual. Yo puedo bajarle de ahí. Ahí va. Me he dejado el cuaderno con el truco en el palacio. ¡Señor Bigotes! Estoy segura de que recuerdo el truco. ¡Me mata! ¡Lo has conseguido! Es tu primer día y ya eres una gran maga. Bueno, no sé si tanto. Pero he hecho el truco bien. ¡Mi primer truco de verdad! Muy bien, Olivia. Ojalá fuese tan fácil arreglar el pozo. A lo mejor sabe algún truco. Oh, no creo. ¿Sabes alguno? Bueno, oye, he aprendido un truco de abundancia. Quizá pueda usarlo para que haya más agua. ¿Qué va a hacer? No sé. A ver, ¿cómo era la palabra mágica? ¡Mayashi! ¡El agua está subiendo! ¡Funciona! ¡Bien, bien! ¡Tenemos agua! ¡Mi hija! ¡La maga! Vale, hemos venido a arreglar el pozo. Oh, gracias, majestad. Pero Olivia ya se ha encargado de ello. ¿Olivia? ¡Con un truco mágico! ¿Un qué? Olivia. Hola. Será mejor que eche un vistazo. Prometiste no tocar nada. Lo sé, pero señor Bigotes estaba en un árbol y yo no sabía qué hacer. Por eso cogí la tamborita y está solucionado, ¿ves? Yo no estoy tan seguro. Algo no va bien con esta agua. ¿A qué te refieres con no va bien? ¿Qué es eso? Olivia, ¿qué truco has usado? ¿Moyashi? No, es Mokashi. Has confundido el de la abundancia con el del espíritu. ¿Y significa qué exactamente? Ha llamado a un espíritu del agua. ¿Qué está haciendo? Creciendo. Cuanta más agua absorbe, más grande se hace. Hay que deshacerse de él. Tengo un truco para desaparecer que quizás sirva. Pues, ¿a qué esperas? ¡Hazlo! No me lo sé de memoria. Está en el libro de trucos, en mi caso. Ve en el carruaje. Rápido. ¡No, va por Mateo! Tenemos que ayudarle.